hola chicos qué tal aquí estamos otra vez con el canal de los monos en español con todos vosotros echando otras batallitas bueno vamos a ver vamos a ver cómo se nos da en esta ocasión la pantalla que tanto nos gusta la pantalla que tanto nos gusta pero vamos a ver vamos a ver las dos piscinas esta es la pantalla que más me gusta de todo le tengo una manía esta pantalla que nos hacéis a la idea y yo no sé cómo es que he elegido elegido un cobra elegido cobra de verdad me ha hecho me debo de haber fuma un porro o algo así porque vamos dios mío oye que yo no hago esas cosas lo digo de broma de chicos no hagáis eso porque al final eso eso es malo vamos eso es muy malo pero vamos es que me parece imposible que haya puesto yo aquí en los cobras en la gente que más manía tengo yo y voy y lo pongo bueno bueno hoy muchas tonterías se hacen muchas tonterías al cabo del día estoy esperando para coger el rayito ya está el rayito del aprendiz vale ponemos otro cobra ponemos otro cobra y este hombre tiene puesto hay un destructor bueno bueno otro aprendiz otro aprendiz que no sé si aprende algo no aprende nada mira 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 lo que nos manda este hombre pero no ves que tenemos mucha cosa ha vendido el destructor pues la cara claro ha vendido el destructor para sacar dinero y ahora pues le va lo que lo que lo que le tiene que ir normal normal si es que si te quedas al final si te quedas así desprotegido pues pasa lo que pasa perdona chicos me preguntaba el otro día un suscriptor que porque no ponía un un ajusto esto que ha pasado primeramente vencer una muerte súbita que me mandasen y luego mandar yo una bueno pues ya lo tienes aquí macho ya lo tienes aquí el tema está en que tienes que tener protecciones suficientes vale para que si te mandan una muerte súbita pues evitarla y luego bueno pues ser capaz de evaluar de evaluar si tú se la puedes mandar al contrario o no porque si no se la puedes mandar pues no se la mandes si tiene protecciones suficientes es una tontería y una pérdida de dinero que se la mandes pero si no tiene protecciones suficientes lo que haces es vender algo vale vender algo hacerte con un poquito de money y y mandarle una muerte súbita en toda la regla entonces bueno pues normal tú has vencido la suya y él no va a poder vencer la tuya vale entonces bueno ya veis que casi siempre casi siempre la forma de vencer la muerte súbita no se cuenta con la presencia de platanales el platanal lo que hace es ralentizar te para poner protecciones vale hombre también otra cosa que puedes hacer es pues justo antes de la ronda 13 vender los platanales y el dinero que ha sacado y tal pues utilizarlo para para mejorar tus defensas pero eso si eres muy rápido eso si eres muy rápido porque si no pues al final te pasa que al tener platanales no has podido poner unas defensas muy gordas y puede ser que este hombre bueno pues con una muerte súbita te cepille mira con este por ejemplo pues ha habido suerte porque no nos ha matado no nos ha mandado perdón muerte súbita ni nosotros se la hemos mandado a él vale joder macho perdonad pero es que ya sabéis que lo mío con las motos es flipante es flipante en colores bueno tiene toda la pinta de que vamos a llegar pues eso a la a la 22 o así vale mira mira le estoy mandando le estoy mandando unas cositas le he mandado bueno ahora le mandaría otra rachita me imagino ah no no he decidido no mandársela bueno pues vale pues vale he decidido esperarme vale he decidido esperar me parece perfecto mira este hombre ha puesto ahí todo se ha vendido el cañón lo mejor que ha hecho lo mejor que ha hecho porque el cañón lo único que hace es darte problemas anda mira ahora prepara un cañón anticepelines pues me da macho que lo vas a necesitar porque creo que en la ronda 22 te voy a mandar una rachita buena 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 de cepelines rojos no sé si voy a vender algún platanal o no voy a vender platanales no lo sé mira por ahora le mando uno uy 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 que lo va a resistir no no puede corey lo siento mucho corey bueno vamos con otra partida a ver que nos pasa con otra partida chicos y chicas Chicos y chicas amantes de los monos en español Pero que juegos más buenos La verdad, yo es que cada día estoy más encantado con estos juegos Además de ser divertidos, es que tienen una calidad O sea, tienen un colorido, tienen unas imágenes Vamos, que es una virguería, eh A ver si Ninja Kiwi saca algún juego nuevo, hombre Pero estilo monos A mí es que los zombies y cosas de estas, chicos Pues lo siento mucho, pero el SAS 4 y todo eso Pues como que no me va, no me va Mira, parece que Junior cada vez se va a ir animando más a A las monos, vale Bueno, seguirá todavía haciendo vídeos de los otros Pero yo creo que sí, que va a empezar Va a empezar a subir más de estos, eh Porque al principio, pues Como que no le atraía mucho y tal Pero es que ahora le está empezando a coger el gustillo Si es que es lo bueno que tiene Por lo menos, por lo menos este El Battles Que acabas cogiéndole el gustillo Y luego, como esta gente de Ninja Kiwi son tan dinámicos Eh, luego Primero sacaron el juego normal Que solo estaba soul mode y defensive mode Luego sacaron el arena Luego dentro de la arena Sacaron el club Entonces, bueno, pues Está claro que el juego está vivo Está vivo, vale Y bueno, oye Pues mira Puedes jugar de la forma que quieras De forma protectora De forma atacante O sea Ensayar estrategias Lo que te dé la gana Y chicos Ya sabéis Si queréis aprender nuevas estrategias Y nuevas historias Yo muchas veces os lo digo Cuando me decís Oye, minicón Cómo hacer y tal Para vencer No sé qué Vamos a ver Yo este juego Lo empecé desde cero En el canal ¿Vale? En mi vida Había oído yo hablar del Battles Yo no tenía ni idea Ni que existía Yo solo jugaba el BTD5 Y me animaron Algunos suscriptores De aquella época había pocos ¿Vale? Oye ¿Por qué no miras a ver el Battles? ¿Por qué no miras a ver el Monkey City? Y me los bajé Y empecé a jugar Y lógicamente Al principio Me daban collejas Por todos los lados Hombre Otra vez esta misma pantalla Pero es que ya huele Ya huele Chicos Es que otra vez la misma Me parece que ya son Tres veces seguidas La misma Y entonces ya os digo Que me daban collejas Por todos los lados Y ya empecé Bueno Pues a practicar Y a fijarme también En las técnicas Que utilizaban otros O sea Si yo jugaba con uno ¿Qué tal? Pues yo al principio decía Oye Este tío es hacker Me está mandando O sea Salen unos globos Que tienen un dibujito Yo ni sabía Que ese era el dibujo Que el tío les había puesto A los globos Que mandaba a él Yo creí que eso era Pues yo que sé Que estaba haciendo Algún hackeo Alguna historia Luego ya De pronto Me llegaban Y me mataban De una forma Que yo decía Joder Pero ¿Cómo me matan? Hasta que ya descubrí La muerte súbita O sea ¿Cómo? Porque yo decía Joder Es que me matan Y me matan Y me vuelven a matar Entonces Claro Y yo decía Joder Y yo mando cobras Perdón Cobras no Cebras Y esta gente Me manda arcoiris Pero si son de la derecha Si van más despacio Hasta que ya Me di cuenta Que no Que los arcoiris De la ronda 13 ¿Vale? Aunque estén en la derecha Salen a toda pastilla Igual que si estuviesen En la izquierda Claro Porque estamos acostumbrados A que los globos Que están en la Derecha Salen mucho más lento Que los que están En la izquierda Pero estos Deben de ser especiales Porque además Fijaos que cuestan Muchísimo más Y entonces El tema es que van Mucho más rápido Bueno chicos Venga Otro día os seguiré Dando la paliza ¿Vale? Un fuerte abrazo Hasta otra Wee little fingers Eyes wide and bright ¿Vale? ¿Vale?